Bueno pues compadre, seguimos avanzando con más corritos por ahí originales Para mi tío Cholo, descanse en paz compadre Un saludo para especialmente toda la familia Márquenle compa, Eri Mucho gusto lo presento, Gutiérrez lleva de apellido Pedro para la familia, como el Cholo conocido Un abrazo pa' mi madre, y también para mi padre Gracias por sus enseñanzas, y por crearme con modales La vida yo la disfruté, alegre y parrandero La bota encendió un malboro, y una azulita con el rojo Quiero que sepan toditos mis hijos que los cuidaré Mis nietos también, yo los protegeré Quiero que sepan toda mi familia que aquí estoy muy bien Ando con Miguel, y ahora brinden con un bote Y hasta el cielo, tío Cholo Y como decía, yacas compadre Vámonos para un casino Así se distraía, y hasta el último día Él cargaba sus fichas, orgulloso de mi tierra En Jalostotitranací, quedaron buenos recuerdos En carnaval alegre fui No me olvido de mi casa, las calles de escondido Es fuerte lo que he vivido Hay varios testigos Quiero que sepan toditos mis hijos que los cuidaré Mis nietos también, yo los protegeré Quiero que sepan toda mi familia que aquí estoy muy bien Ando con Miguel, y ahora brinden con un bote